La ley TIC cumplió su primer año. Según los expertos, ha servido para dar pasos importantes al facilitar la conectividad de regiones, lo que acercará a millones de colombianos y les facilitará la vida. El lunar, el proceso de adjudicación del espectro a una compañía internacional que ha sacado ventaja. Hace un año nació la ley TIC con la promesa de que era la herramienta que hacía falta para modernizar el sector de telecomunicaciones que ha perdido terreno frente a otros países. El gobierno sostiene que permitirá la conectividad que se necesita y brindará mejores condiciones para el desarrollo social y económico. Todos los colombianos nos vamos a ver beneficiados con todo lo que implica una conectividad que permita hacer ciudades inteligentes, que permita fortalecer el comercio electrónico, que permita fortalecer los procesos de seguridad ciudadana. El eslogan del gobierno ha sido conectividad es equidad y en ello coincide con varios analistas que en general sostienen que se dio un paso importante con la aprobación de la ley. En este primer año de la ley de modernización del sector de las TIC, la ley 1978 del 2019, Colombia ya ha empezado a ver y experimentar los grandes avances en materia de cierre de la brecha digital y en materia de conectividad. Colombia tiene un regulador único, convergente, independiente, que hace una regulación más eficiente para que la industria pueda prestarle mejores servicios a los ciudadanos. Esta ley ha impactado a todos los sectores de la economía y está transformando todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Así que es un año para celebrar y es una ley que pone a Colombia en la vanguardia de las telecomunicaciones. La ley 1978 del 2019 permitió que se adjudicara al espectro, que significa la posibilidad de que esa población alejada y vulnerable se pueda conectar. Gracias también a esta ley se pudo hacer en Colombia por primera vez una subasta del espectro con permisos que iban hasta por 20 años. La ley 1978 trajo muchas cosas buenas para el sector. Definitivamente los 20 años del periodo para el espectro fue una cosa crítica, cosa que habilitó la subasta que pasó en diciembre del 2019. El lunar que se ve es la renuncia de la firma Partners a un bloque que le fue adjudicado en la subasta del espectro y su ingreso con ventajas. Mucha competencia, vino un jugador nuevo. Lo malo, que ha habido un tratamiento preferencial para ese jugador nuevo, sin apego a las donas del sector, y que tiene un gran riesgo de generar una inestabilidad jurídica para el futuro de las inversiones en telecomunicaciones en Colombia. El nuevo jugador además quiere aprovechar una infraestructura que ya está montada. El retiro de Partners de la subasta del espectro dejó jurídicamente muy vulnerable el proceso, independientemente de la solidez técnica que pudo haber tenido el ejercicio de selección que se desarrolló. Ahora, los únicos que van a salir perdiendo somos nosotros, la población colombiana, y en particular aquella población que aún no tiene conectividad. Se creó un nuevo regulador convergente y el gobierno participa en la designación de consejeros, decisiones que algunos aplauden y otros ven con incertidumbre. Aún no se precisa la operación del nuevo regulador, que se supondría tendría que ser convergente y de estándares internacionales. Esto genera una gran, cuál será la expresión, incertidumbre en el sector. Se espera que este año las inversiones sean del orden de 5 billones de pesos, recursos que llegan en un momento en que las telecomunicaciones no solo son una necesidad para la reactivación económica, sino para el diario vivir. Ahora, para estudiar, trabajar, emprender y hasta para buscar alimentos, se necesitan estar conectados y esa posibilidad crece con la nueva ley TIC.